¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez, estamos viendo juguetes de Papo y está conmigo Andreas de Paladinos México. ¿Qué tal? Hola a todos. Que son los distribuidores de Papo y el día de hoy vamos a ver no solamente dinosaurios sino otras especies. No se despeguen. Y estamos de regreso, soy Bernardo Méndez y está conmigo Andreas Bolaños. Y bueno, estamos viendo más de la serie de animales que tiene Papo, que están increíbles. Aquí estamos viendo un murciélago. Así es. Este pequeño amiguito, ahora sí que ya mucha gente, muchos de los coleccionistas de la serie de animales, que es una de las más famosas de Papo, lo llevaban pidiendo. Entonces lo hicimos con mucho cariño precisamente para México porque hay mucha gente que erróneamente piensa mal sobre este animal. Es un vampiro. Pero, exacto, ahora sí que dicen, no, que es un vampiro. Realmente el murciélago, porque de hecho esta es una especie fructífera. Sí, sí, sí. Perdón. Este, ellos son prácticamente los que... Polinizan, ¿no? Polinizan, exacto, segregan las semillas. Primero se comen las frutas y luego las esparcen por toda la selva, ¿no? Entonces tienen una función importantísima dentro de la... Dentro de la... Del ecosistema del mundo, básicamente. Y bueno, pues son muy famosos por salir en películas de guampiros. De hecho, le debemos a ellos que tengamos el mezcal, el tequila. De hecho, uno de los biólogos más importantes que se dedican a la investigación de murciélagos, trabaja precisamente, me parece que para... Creo que para José Cuervo, para una de estas empresas, precisamente porque el murciélago es el principal polinizador del agave. Órale. Entonces mucha gente se está echando a los murciélagos y entonces pues realmente afectan a la producción de... del tequila. Pero bueno, gracias a Batman, no se hace... no es tan malo el murciélagos. Está bien padre, este, pueden ver los detalles, sobre todo el detalle de los ojos y de la boca. Este no abrió la boca, pero ve el detalle. Este tiene una particularidad que normalmente ya nos conocen por poner muchísimo detalle. Bueno, esta pieza tiene todavía más detalle. Los dientes, me parece que son de un tercio de milímetro. Sí, sí, están... O sea, es extremadamente pequeño, porque de hecho tiene la boca cerrada, pero le pusimos ahí unos puntitos como si fueran los dientes. Y se ve el detalle de la pintura y todo, o sea, como si le fuera... podíamos abrir la mandíbula, pero pues no. Está increíble y bueno, no solamente está el murciélago, sino aquí tenemos a... un gato. Este es un... un guepardo en una nueva posición, nos lo llevaban pidiendo también, porque teníamos un modelo donde estaba, pues tranquilo, viendo el horizonte con su cría. Ahora ya lo ponemos corriendo, que es como es este... Está como acechando, ¿no? Así como que... como corriendo, pero viendo... está como viendo a un lugar en específico, ¿no? Es porque normalmente las presas que persiguen, de hecho, son rápidas también. Ahora sí que por pura evolución, las presas que siguen existiendo son aquellas que han logrado superar al depredador, ¿no? Entonces, es normal que cuando van en la cacería, aquellos cambian de dirección para tratar de perder al guepardo. Como que va dando la vuelta, entonces más bien, ¿no? Exacto, y se ve la cola como curveando, porque normalmente lo que hacen es que dan vueltas a la cola para compensar la alta velocidad hacia donde dan vueltas. Entonces, está como cambiando de velocidad, como si su presa hubiera hecho un giro y está tratando de corregir el rumbo. ¡Wow! Está padrísimo el diseño, la sensación de movimiento que trae esta figura está increíble y como pueden ver, tiene hasta en las patitas, tanto escultura como pintura. Sí, de hecho, esta vez, a veces nada más le ponemos lo que es la pintura, esta vez tratamos de hacer más el detalle de la escultura para que se vieran como hay tallado, ¿no? Sí, sí, y también la piel, ¿no? Se le ve toda su melena, su peleja, sí, exacto, y está increíble este muchacho, aparte la nariz está como mojadita y está padrísimo eso. Y bueno, no solamente tenemos a estos dos, sino aquí hay otro más. Esta es la cría de la ballena jorobada. Ok. De hecho, la ballena jorobada es uno de nuestros modelos más famosos. Esta es la pieza icónica del, de hecho, del Museo de la Ballena de Baja California, de La Paz. Y ahora sí que se hizo este modelo más pequeño porque nuestra ballena es muy grande, es como de 33 centímetros de largo. No, sí, sí, está grande. Y tiene la mandíbula móvil, es uno de los modelos más queridos. Y sacamos este para hacerle juego. Bueno, esto es una versión más económica. Este cuesta 199 pesos, pero sigue estando muy, muy bonita la pieza y le hace un muy buen juego al adulto. Puede ser este, inclusive, como si fuera su cría o algo así. Sí. O, de hecho, para que puedas jugar más con ella, ¿no? Porque recuerden que los juguetes de papo es eso, son juguetes, están diseñados para jugar. Parecen, bueno, son juguetes de gama alta, pero no necesariamente son para que los tengas ahí, no los toques nunca más en la vida porque los deseos se rompen. No, aquí la idea es que, miren, y puede jugarlo un niño de tres años o un adulto. Y eso está increíble porque puedes atacarlo contra los otros animales y ponerte a jugar con ellos, que eso es lo más padre de esta línea de juguetes. Exacto, está pensado. También incluso el material, aunque todos es flexible, no es sule, es PVC de alta calidad y buscamos en algunos hacerlos ligeramente más flexibles, como en este caso es más flexible para las alas. Inclusive puedes tomar una foto, eso ahorita me encantó como se veía así como cuando va a atacar. Bueno, va a ser algo, este, bueno, así. Ahorita que es Halloween. ¿No? Está, está, está padrísimo, puedes tomar una foto. Ahí van, chuchuch, ahí se va a acoplar. Y puedes jugar con ellos y eso es lo más bonito de Papo, que son juguetes de alta gama, pero a, este, no solamente a precios buenos, sino que, este, puedes jugar con ellos, que es lo que a mí más me gusta. Sí, a muchos les gusta, de hecho estos marinos nos preguntan, oye, ¿la pintura aguanta si lo sumergimos? Ah, has dicho sí, ¿lo puedes echar al agua? Y sí, los puedes dejar en la pecera, no les pasa nada. No, ¿en serio? Sí, o sea, esta pintura de todas las marcas de este tipo, esta es la de más altos estándares de calidad en pintura. Oye, está súper bien. ¿Y dónde pueden encontrar, este, los juguetes de Papo? En paladinosmexico.com pueden encontrar todos los puntos de venta que ya venden Papo, incluso sitios online, este, autorizados como Mercado Libre, Amazon, si tienen dudas pueden entrar a paladinosmexico.com y también vienen las ligas a páginas online que envían a toda la república. Pero también salen los puntos de venta de las tiendas Gandhi, de los museos donde se venden, el Museo Papalote del Niño, próximamente el Museo Papalote también en Monterrey, Planetario Alfa Monterrey, Loroventura, Yunká, Museo del Desierto. Y además online en Paladinos México y hay lugares, ahí, este, tienen distribuidores que pueden mandar a todo el mundo y a, este, cualquier parte de la república mexicana por si cerca de ustedes no hay un distribuidor autorizado de Papo y eso está bien padre. Sí, de hecho también tenemos presencia ya precisamente para esta línea de animales, los pueden encontrar en la famosa, este, expo de animales que se hace en Tlatelolco, es un museo, ahí pueden encontrar su land shop, ellos, este, tienen presencia en estas expos de veterinarias principalmente. Y están increíbles como pueden ver, además, este, si quieren saber una revisión de cualquiera de los, este, dinosaurios que tenemos allá atrás, pues vean los capítulos anteriores y pues muchas gracias Andreas por pasar y enseñarnos estas maravillas de juguetes que pues están para todos ustedes. No, muchas gracias, es un placer. Y nos vemos la próxima semana, soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la siguiente, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Hasta luego. Y nos vemos en la siguiente, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias por ver el video